¡Guerreros, isleños! Estamos en la gran final de esta emisión de La Isla 2015 y nos encontramos precisamente aquí en donde vamos a dar la arrancada de inicio a esta gran aventura. Es una prueba muy larga, es muy extenuante, son cerca de 10 estaciones al menos, en donde tienen que pasar por tierra, por agua, por lodo, pero entonces es una recopilación de los juegos que vivieron previamente en la isla, pero aquí en un trayecto muy largo, en metros, en kilómetros, y por supuesto esta prueba tardará alrededor de una hora y media, dos horas para concluirla, que luego en televisión tenemos que cortar un poco, pero en realidad va a ser una hora y media, más o menos dos horas de prueba. Estamos fácil a 35, 38 grados, una sensación térmica más alta, y bueno, la temporada pasada se nos desmayaron aquí por golpe de calor cerca de 20 personas. de 150, así que esperemos ahorita no sea el caso y librarla muy bien, y vamos a ver una gran batalla entre Jorge Line, el coach, y Jorge Alberti, el boricua de origen de Puerto Rico. Vamos a ver quién gana, hagan sus apuestas, guerreros. Son más de 14 sets los que vamos a usar esta temporada. Empezamos con unas ligas, unos sacos, unas hachas, juegos en el agua, la verdad es que es un juego bastante complicado, son dos hombres muy fuertes. Pues nada, vamos a ver como dicen, de qué cuero salen más correas. Y pues nada, estamos empezando un poco tarde, el sol está durísimo, los participantes están listos, y bueno, nada de comienzo. Que no se pueden perder la Isla 2015, mucho menos la final. Que no hay mañana la Isla.